Bienvenido a Argentina, invitado por FECOVITA, porque FECOVITA, así como nosotros somos un grupo de cooperativas, FECOVITA también es un conjunto de cooperativas. Queremos conocer cómo afrontan ellos sus retos, las oportunidades, nosotros también, como cooperativas, conjuntos de personas que se han unido con un fin. Por otro lado, queremos ahondar en el ámbito de la formación, en el que el Grupo Mondragón lleva muchos años formando a su gente en valores, en principios cooperativos. Y también hay que tener en cuenta que hay una serie de empresas del Grupo Mondragón que ya están colaborando con FECOVITA y queremos ver cómo se puede incrementar esa relación. Claro, otra de las razones es aquello que hacemos allí en Mondragón, que es enseñar a los visitantes lo que es la experiencia cooperativa de Mondragón, porque la demanda es altísima, de todas partes del mundo viene gente a Mondragón, a conocer qué es Mondragón, cómo somos una cooperativa de trabajo asociado con tantos años de recorrido, con una facturación que este año está en los 11.000 millones y cómo ha mejorado el municipio y la región donde está enclavado el municipio de Mondragón y la mayoría de nuestras empresas gracias a que nuestra fórmula es la fórmula cooperativa. Los visitantes, sean políticos, sean empresarios, sean investigadores, estudiantes, lo que quieren es conocer cuáles son las claves para poder hacer algo parecido en cierta medida en sus propias regiones.